Pero a esta hora queremos también reponer para ustedes información y declaraciones que se ofrecieron desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde el presidente de este ente, Maikel Moreno, ha ofrecido declaraciones a propósito justamente de esta situación generada el día de ayer. Vamos a escuchar. Gracias. Buenos días a todos. De conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 4 de Justicia. Considerando que en el día de ayer 27 de junio del 2017, en horas de la tarde, la sede de este máximo tribunal fue objeto de un ataque terrorista por parte de un grupo armado que tenía como objetivo atentar contra la integridad física de magistrados y magistradas y funcionarios que laboran en esta institución. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia continuará asumiendo sus funciones jurisdiccionales en pro del Estado de Derecho y en defensa de la Constitución y las leyes, con el objeto de resguardar los derechos del pueblo venezolano, y por ningún motivo cederemos ante acciones terroristas o pronunciamientos intimidatorios en contra de las facultades y atribuciones de los magistrados y magistradas y demás jueces de la República. Acuerda, primero, condenar y rechazar categóricamente las acciones terroristas en contra del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados de la República y funcionarios que laboran en nuestra institución. Segundo, exigir que cese inmediatamente los actos y pronunciamientos hostiles en contra del Tribunal Supremo de Justicia y de los funcionarios del Poder Judicial que sirvan como justificación para ser objeto de ataques terroristas. Tercero, declara que el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados y magistradas y demás jueces de la República se encuentran bajo amenaza terrorista, por los cuales solicitaremos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de nuestra institución y de nuestros funcionarios. Cuarto, designar una comisión especial de magistrados y magistradas de este máximo tribunal para que inmediatamente se dirijan a los órganos multilaterales a fin de denunciar este ataque terrorista que tiene como único fin producir la alteración del orden constitucional y democrático en nuestro país. Quinto, convocar a los representantes del Poder Público Nacional a una reunión de urgencia con el objeto de tratar la amenaza terrorista e impedir una escalada violenta en contra del pueblo venezolano y de sus instituciones. Sexto, solicitar a los organismos competentes que de manera inmediata, expedita y con la urgencia del caso se inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero y detención de los terroristas y posibles células que aún continúen preparando otros actos de la misma magnitud. Séptimo, hacer un llamado a la paz nacional y afirmar nuestro compromiso con el pueblo venezolano, la constitución y las leyes de la República. Muchas gracias a todos los compañeros periodistas. Gracias por... Allí escuchábamos palabras de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Siete puntos que han establecido en este comunicado ofrecido producto de las últimas acciones terroristas en nuestro país.